Bueno, 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 bajas múltiples, chicos, aquí en Nuketown, el original, en de verdad, The Call of Duty Black Ops 1 Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Afasti PR27, piña por aquí, bienvenidos a Nuketown No iba a decir 2025, casi digo 2025, que no, bienvenidos a Nuketown, el original, el de verdad ¿Cómo la nocilla? Vale, perfecto, hoy empuñamos la AUG Bar con el objetivo de dar aquí un poquito de espectáculo Esto es Nuketown, por eso me he cambiado la racha de UV que siempre llevo, me la ha puesto la de Hiwi Porque podemos reventar muchísimo en caso de conseguirlo, así, uy, vaya, jeje, esta Claymore tenía ganas de explotar, tío Vale, ojito, ojito, vale, bien, 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 a ver, todo esto controlado, vale, chicos, la AUG la verdad es que es una opción bastante buena Aquí en este mapa de distancias cortas, evidentemente lo mejor es una armas de cadencia bastante alta Esta AUG lo cumple sin problema, vaya que triple feed creo que me acabo de marcar, triple baja, eso es, eso es, así me gusta A ver, a ver, una situación complicada la cual se me presenta ahora mismo Uf, 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 vale, 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 venga, coge esto, triple A Vamos ahí, que buena, que bien la han pillado ahí, venga, otra más, venga, la coges Y la coge, oh, 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 esto está saliendo rodado, ya tenemos el Black Bear, atención, spawn ahí fijo, vale Hiwi, pim pam, pim pam, vamos a por los perritos Uf, uf, atención, atención que cambie el spawn, atención que cambie el spawn, aquí lo tengo Vale, otro por aquí ¿Dónde estás? Ellos me están viendo que tienen un... Uy, vale, 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 un segundo, coge la piña, coge la piña, madre mía, chaval, como me está saliendo este live, tío Es que, es que ni rodado, o sea, ni preparado, iba a decir, no rodado Por hablar, tío, siempre igual, siempre que hablo, siempre la lío Bueno, pues me matas con segunda batalla, pues amigo mío, vamos a comerte Se va a comer aquí todo el helicóptero este, ya verás tú, ya verás tú que risa Vamos a ello aquí, este Hiwi ahí de la guerra de Vietnam Madre mía, me recuerda mucho a Rambo y estas cosas, tío Vale, empezamos con triple feed En serio, si pillo bien el spawn, fíjate, esto es, esto es, esto es Nuketown Y fíjate más, bueno, 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 bajas múltiples, chicos Aquí, el Nuketown, el original, el de verdad, el Call of Duty Black Ops 1 Yo os quería hablar, como siempre, de mis cosas Pero este live no me está dando para hablar mucho de lo que quería hablar Ya que cuanto menos está siendo bastante rápido, sube la mirilla Eso sí, la cámara de este Hiwi es más lenta que nada Muchos me pedíais, oye, alfa, tío, vuélvete un poquito aquí a Warfare 3 Vuélvete a este Call of Duty Black Ops 1 Y sí, la verdad es que me apetecía de que siga grabando justamente estos 2.0 Vale, obviamente esto no está saliendo a la primera Pero, madre mía, esta partida, puf, puf Es que subsana todos los feeds que he tenido, eh Madre mía, pero, pero bueno, pero bueno Como estoy reventando con este Hiwi Por favor, que alguien lo pare ya, madre mía, tío Qué pasada, chaval Vale, 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 vale Hay que intentar no morir Capaz soy de morir ahora, ¿sabes? Después de esta partidaza que me estoy sacando, chaval Capaz soy de morir Puf, 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 puf Vamos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Acabadle a la partida, por favor, compañeros Vale, te he visto ¿Te he visto? No, muchas balas, muchas balas No, tío, al final Al final tenía que liarla, como siempre Como siempre Si no, no soy yo, tío Siempre la tengo que liar al final Maldita sea Pica, 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 pica Vale, se acaba la partida Wow, madre mía Esto es frenetismo puro En este Call of Duty Black Ops 1 Más de 40 bajas a 2 muertes Pedazo de 2.0 Así que, bueno, ha sido cortito Últimamente estáis muy a tope en el canal Por lo tanto, si os parece bien Vamos allá por un doble 2.0 Que hacía mucho que no hacía ninguno Y esta gente parece ser que es buena Para sacarse partidas Así que ya que estamos Vamos a ello, ¿no, chicos? Ahora nos vemos con el siguiente 2.0 De este vídeo No os lo vais a creer Pero acaba de volver a tocar Nuketown O sea, además Como mapa aleatorio No se podía volver a votar Nuketown Hemos votado todos aleatorio Y ha salido Nuketown otra vez Así que este va a ser un vídeo Obviamente de Nuketown aquí a tope A ver, le he visto Él me ha visto Creo que va con Franco Así que tampoco me la quiero jugar mucho Ahora he cogido las famas Ahora sí te pillo campeón Ahora sí te pillo campeón ¿Cómo te la he liado? Vale Ahora he cogido las famas Porque también tiene mucha cadencia De hecho, creo que tiene más cadencia Que la AUG Lo cual puede ser algo Bastante espectacular En este mapa Sigo con la misma rata O sea, es que no me ha dado tiempo Casi a cambiar nada Por lo tanto Pues eso Aquí seguimos en Nuketown Chicos Con este doble 2.0 Vamos a ver Qué tasa de esta partida Esperemos que viene ¿No? Mírale Vale Regalito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Alpha, céntrate un poco Antes de disparar Vale, perfecto Os quería comentar Que tengo en mente Grabar Warfare 3 Tengo en mente Grabar Mascot 4 También me quiero un poquito A Black Ops 2 Que hace mucho que no lo juego Warfare 2 por supuesto Así que Atentos al canal Que van a venir muchos 2.0 Y sobre todo Como a mí me gustan Muy, muy variados Por ahí viene un tío Aquí hay otro Madre mía Es que esto De Nuketown Puff He fallado muchas balas, tío Pero ha muerto Pero ha muerto Pero ha muerto Vale, seguramente La haya dejado En segunda batalla Vamos, es lo más probable ¿Dónde estáis? Aquí estás Madre mía, chaval ¿Dónde está mi Black Bear? ¿Dónde está mi Black Bear? Quiero mi Black Bear Vamos Aquí viene un tío ¡Credimos por la! ¡No! Espera Silencio Me disparas Pues te reviento Sí, señor Ahí estamos Black Bear ¡Uh! Madre mía Madre mía Esos están muy lejos Fuera, fuera ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! 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 Madreta sea! Quiero a mis perros Quiero a mis perros Y quiero a mi Hiwi No puedo fallar No puedo fallar, eh Que si no Bueno, aún queda mucha partida Sí, es cierto Pero quiero hacer espectacular Vamos ese Jump Shot Control Shot No Tortuguita Tortuguita Una ¡Uy! Si te mató a ese ya Chaval Madre mía Pero qué frenetismo Chavales Lo estáis viendo Cómo va esta partida Es que va súper rápido Bueno, voy yo aquí Súper rápido Porque mis aliados Tampoco es que estén matando mucho La verdad Están ahí los pobres Uf Un poco parados Vale, 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 vale Vale, por ahí hay un tío Ah, venga Cójame la piña como antes Jampeón ¡Uy! ¡Uy! Si la coges Vale, es una situación Bastante complicada La que se nos plantea ahora mismo Vale, bien Otro más por aquí Madre mía De mi vida Cómo estamos aquí Liándola en esta zona central De Nuketown ¡Wow! ¡Wow! Ya tenemos aquí el Black Bear ¡Vamos a ello! Sí, señor Una más Sí, tenemos el Hewie ¡Cógeme eso, campeón! ¡Hewie! No Pero tú sí Pero tú sí ¡Puf! ¡Puf! Madre mía Cómo se estamos reventando, chaval ¡Madre mía, por favor! Pero qué Pero esto qué es, tío Pero esto qué es ¡Madre del señor! ¡Qué buena, tío! Me está encantando Es que se ha salido todo Rodado, ¿eh? Dos partidas seguidas Y dos likes Parece ser perfectos Prácticamente Vale, combinamos los perros Con el Hewie Y de nuevo Los encontramos con el Hewie Aquí en Nuketown ¡Madre mía, chicos! ¡Wow! Nuketown a tope Hace mucho que no subía de este mapa Pero... ¡Ja, ja, ja! Ya con hoy Estaréis bien serviditos, ¿eh? ¡Vaya masacre, chaval! ¡Vamos a ello, hombre! Yo como siempre, chicos Tenía cosas que deciros Pero es que no me está dando tiempo Y creo que Cabe destacar muchísimo Esta pedazo de partida Que me está saliendo Que no es ni medio normal Vale, perfecto Ok Pim, pam Pum, pum ¡Me lo tiran! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Vale, que eso tiene mengalas ¡Perfecto! Pues otra triple fit Y ya está Y aparcado Oye, está matando muchísimo el Hewie O sea, está siendo esto La bestia de las bestias Vale, vamos ¡Madre mía! Vale, creo que acabamos de mandar Con la Climor Efectivamente O sea, que están subiendo Con lo cual a lo mejor saben que estoy ahí Y... Venga, que se acabe ya esto Rápido Creo que están en mi habitación O creo que están entrando Donde yo estaba escondido No quiero morir más veces Vale, vale ¡Uy! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? No se han dado cuenta, tío Pero no se han dado cuenta Pero cómo son tan noobs Madre mía Que estaba ya No, 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 no Madre mía Si me acercaba moría Y si no me acercaba Lo maté Fuera, fuera, fuera Vete, vete, vete Madre mía De mi vida O sea Vaya pasada De frenetismo De doble life Y esto es una auténtica pasada Chavales No queríais Black Ops 1 No queríais Black Ops 1 Aquí tenéis Black Ops 1 Vaya dos partillazas Chavales Me voy muy contento Y súper, wow Súper motivado ¡Wow! Me ha encantado, chavales Me ha encantado Otras más de 40 bajas Y una muerte Con lo cual hemos superado La partida anterior Así que perfecto Aquí tenéis vuestro Doble life 2.0 No olvidéis votarlo Si queréis que siga haciendo esto En diferentes Call of Duties Y también importante No olvidéis dejar en los comentarios Cualquier es que sea el siguiente Code En el cual haga un doble Life 2.0 Así que bueno Poco más Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Un saludo Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!